Andrés Triana Mi nombre es Andrés Triana, nací el 10 de agosto de 1993 en Asunción, Paraguay Mi primer acercamiento a la música fue a los 7 años Gané mi primer trofeo como solista en un festival intercolegial de música Puedo volar por el cielo para encontrarte Porque sin tu amor no puedo yo vivir Puedo cantar y cantar y tú no apareces Mi madre fue mi primera explicación Me enseñó a cantar los primeros acordes en la guitarra Y hasta el día de hoy sigo estudiando y perfeccionándome en la música Y también aprendiendo a ejecutar diferentes instrumentos Paraguay tiene una riqueza musical muy grande Por eso confío que mis músicas y mis letras van a llegar al corazón de cada persona Artistas que me inspiran Tengo muchos artistas Pero entre ellos se destacan Arjona, Juanes, Luis Ponzi y Alejandro Sanz Mis letras son vivencias pasadas, hablan del amor ¿Quién no se enamora? Y lo que quiero es que la gente se identifique Y también se transporte al mundo de vivir enamorado Yo te buscaré con todo mi ser No permitiré que seas para él Y aunque todo terminó Y me dijiste a ti Y como todo joven estoy dispuesto a seguir disfrutando de mis músicas Abrirme camino Y luchar para que mis canciones lleguen al corazón de cada persona La historia de este joven artista recién comienza Andrés Triana Llega y busca Y te digo hoy Que eres aquel yo siempre amaré Y te digo hoy Que por ti mi vida Yo daré Y te digo hoy Y te digo hoy Y te digo hoy Gracias.